Cristo, Cristo es la vida y la realidad, iglesia de Dios, su cuerpo, nueva Jerusalén, hoy mi vieja es. Le voto a ti, Señor, mi vida en tus manos. Enfrenado, volteador, paso de obra a asmeor. Mi vida en tus ojos, margen y obra y vivir. Para su cuerpo y lo que hacer, y así satisfacer su corazón. No hay una vida en la tierra, Dios y el hombre organiza unión. Queda aquí el poder de resurrección, hoy ya no vivo yo. Seguir su modelo y paso, salir de la religión. Ser suministro a la cabeza, traer su reino en nuevo hombre. Pero por aquí, Señor, mi vida en tus manos. Enfrenado, volteador, paso de obra a asmeor. Mis ciudades, tú te cobro a que mi amor.